Cómo poder recuperar tu amor Cómo sacar la tristeza de mi corazón Mi mundo solo gira por ti Cómo sanar este profundo dolor Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo Cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Cómo el fuego no se apagó No se apagó Cómo calmar esta profunda obsesión Cómo le explico a mi alma Que se terminó Me estoy volviendo loco Por ti Por ti Y hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste Con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está latiendo Cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Cómo el fuego no se apagó El tiempo ha borrado todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas desde la raíz ¿Por qué creas cieramente en ti? No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va Para recomezar Para un mar Cada vez no haya que dar Para soñar Que rompo mi pasado Nunca nos llaman ver Y este día que va Para recomezar Para un mar Cada vez no haya que dar Para soñar Que pronto mi pasado Nunca nos llaman ver Ponme un pancha aquí en el corazón Que recorame el interior No permitas que me vuelva a herir Esta angustia de estar sin ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás intento morir No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va Para recomezar Para un mar Una vez no Ya que va Para soñar Que pronto mi pasado Nunca nos llaman ver Y este día que va Para recomezar Para amar Una vez no Ya que va Para soñar Que pronto mi pasado Nunca nos llaman ver Otro día que va Otro día que va Para recomezar Para un mar Una vez no Ya que va Para soñar Que pronto mi pasado Nunca nos llaman ver Para recomezar Para un mar Para comenzar Una vez no Ya que va Para soñar Que pronto mi pasado Nunca nos llaman ver Para recomezar Para un mar Una vez no Ya que va